Empezamos rápidamente, miren, miren, empezamos, empezamos, empezamos con la construcción hacia arriba, hacia arriba Chicos, por acá les traigo esta increíble aplicación llamada NOSCLEAN Una aplicación totalmente gratuita que la vamos a encontrar en la Play Store Por acá la tenemos y es muy fácil de instalar, solo le vamos a dar a instalar Y pues ya se estaría instalando rápidamente Ya abriríamos la aplicación y nos muestra que tenemos que escanear nuestro teléfono Ya que hay muchos archivos basura Pues obviamente queremos limpiar el teléfono para que sea más rápido Le vamos a dar a escanear Nos sale chicos que tenemos 659 MB de basura en nuestro dispositivo Por acá lo limpiamos y se va a limpiar todo el teléfono y va a quedar súper pero súper rápido Al igual también podemos limpiar nuestro WhatsApp chicos Como pueden ver estamos escaneando el WhatsApp para limpiarlo y que se elimine todo lo que no nos sirve Tenemos una opción de aceleración de memoria Obviamente para que las aplicaciones vayan más fluidas Tenemos también la opción de disminución de temperatura de la CPU Al igual un ahorro súper pero que súper de batería Y no se te olvide darle 5 estrellas ya que es una aplicación súper pero que súper buena Le damos 5 de estrellas Al igual un comentario positivo Vamos a dejarle acá la mejor aplicación ¿Listo? Se la publicamos Y que bueno abajo te voy a dejar el link para que te la descargues Al igual en el primer comentario del video Así que chicos descargues la aplicación que es muy pero que muy buena Estoy alto, alto, alto porque también los clientes se han juntado con Free Fire Y han hecho un mega sorteo chicos donde van a estar ganando los premios que están en pantalla El primer premio sería un Samsung Galaxy S10 Entonces también el premio sería 7590 diamantes El tercero sería 1188 diamantes Y el cuarto sería 231 diamantes Que son muy pero que muy buenos esos diamantes para tu cuenta de Free Fire Y que también vas a tener la opción de tareas Bueno tienes que cumplir esas tareas Para que así tenga más posibilidades de ganar alguno de estos premios chicos Que les van a servir mucho pero que mucho Así que ahora si dicho todo esto Empezamos Bueno chicos bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y hoy estamos nuevamente en otra partida Jugando en la nueva actualización Por acá vamos en el avión de De Hawaii De Hawaii Chicos aquí con playitas Con todo lo del verano Con palmeritas Y todo esto que viene nuevo En la skin del avión Por acá vamos cayendo en Factory Y que si estamos jugando otra vez en la nueva actualización Y que vamos a hacer una cosita muy pero que muy buena chicos Que vamos a estar con las nuevas ganadas de construcción Vamos a estar construyendo la Bueno la torre más grande Y vamos a llegar a la altura más alta Que está en Free Fire Por acá nuevamente Vamos a caer por aquí por Factory Y a buscar nuevas cositas A ver que nos encontramos Vale de por acá tenemos A ver que nos encontramos por aquí Una Bueno una AN94 Tenemos botiquines por acá A ver que más nos encontramos por aquí Nos encontramos una mina Y que si vamos aquí en Factory Que obviamente ya en Factory Ya saben que no cambió nada En la nueva actualización Todo está bien aquí Por acá ya nos encontramos La primera granada de construcción Vale Entonces como les decía Que en Factory No agregaron Bueno no cambió nada Quedó todo igual Solo agregaron las cosas nuevas Como puede ser el coco gigante Que está ahí Que ese coco Nos va a servir para saltar Todo el mundo hace igual Del coco Y va a saltar Miren miren chicos Wow Una curiosidad aquí Que mira Wow Wow chicos Están viendo lo que vale Vale chicos Agregaron al modo Bermuda normal En la nueva actualización Las botas de salto explosivo Y también agregaron La arma La lanzagranada La lanzapapa Que estaba en el modo De salto explosivo O sea que esto Lo agregaron Todo en uno chicos Esto va a ser la mejor actualización De Free Fire Miren Tenemos las botas Tenemos lanzapapas Del modo explosivo Que está súper Pero que súper genial Wow 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 chicos Esto está épico Episodac Al 100% En esta nueva actualización Por acá tenemos las botas Y vamos a ver si podemos brincar Vale Nos vamos con las No es necesario Porque ya tenemos La pistolita de lanzatardos Y que nos va a servir también Para saltar En partes muy Pero que muy altas Y que Chicos Nos parecemos Vale Nos vamos a montar arriba A Factory Nos vamos a montar arriba De Factory Con la armita Vale Que ya esta es la nueva forma De subir A Factory Armado La puedes subirte Con la arma Pum Pum Ya estaríamos Arriba Factory Chicos Genial Wow Es muy fácil Ya de subirse Arriba Factory Con arma Con todo chicos Porque ya contamos Con una arma Lanzatardos Que nos va a servir Para movernos Como el hombre araña Vamos a hacer Spider-Man aquí En Free Fire Con esta arma Y que también Tenemos Las botas De Bueno De salto explosivo Que también nos va a hacer Saltar mucho Pero que mucho Cosa que está súper Pero que súper genial Chicos Wow Esto se viene Súper pero que súper Chitado En esta nueva actualización Vale Entonces estamos buscando Ahora vamos a buscar Muchas pero que muchas Paredes de construcción Bueno paredes no Perdón Muchas granadas de construcción Aquí ya estoy acostumbrado Con paredes glue Paredes de hierro Porque ya es lo que más se usaba En el juego Pues ahora con esta granada De construcción Es lo que se va a usar más Pero que más en el juego Por acá Nos venimos para la parte De Clock Tower A ver si nos encontramos A alguien A ver para matarlo Vale Vale por acá A ver Que nos encontramos Muchas cofitas aquí Pero nada de granada Más bueno Más granada No nos encontramos Y que vale chicos Esto es un video También que me pasó Un compañero De Bueno Que es de la India Pues ya creo que Para esa región De allá Ya salió la nueva actualización Porque es que ya Hay mucho que lo estoy montando Por allá Y que por acá En Latinoamérica No ha salido Y que si Me pasó ese video Gracias a él Y que abajo Vas a tener el canal Para que así Lo vayas a visitar Que es de la India Que está súper Súper épico Y vale Seguimos con acá Que miren Aquí tenemos Aquí tenemos los cocos Aquí tenemos los cocos Vale Creo que no sirve para saltar Vale chicos Y se mueve Se mueve Vale 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 No 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 Perdón No se mueve No bueno No se mueve Ni tampoco nos hace saltar Este coco Como que va a ser Para que tú Cuando los destruyas Pues ahí Obtener coquitos Para después canjearlos En la parte de canjeo Digo yo chicos Porque no sirve para nada Y solo tú Le disparas Y salen sus números De daño Pero no sale más nada Vale Por acá tenemos cuatro Solo cuatro Granaditas Que no nos va a servir Para hacer la torre más alta De Frefalle Que no A la actualización Si vienen muchas cosas Si viene esto súper Pero súper chetado Por acá A ver Nos estamos curando Aquí viene uno Ahí vale Nos encontramos uno Le tiramos un lanzapapapas Por acá le lanzamos otro Lo matamos Le bajamos Le bajamos Le hacemos mucho daño A ver Que arma tienes Aquí viene Aquí viene Aquí viene Lo matamos Matamos a este amigo Por acá Vale Nos curamos Que obviamente quedamos muy Pero que muy crítico Y que sea chicos Con esta nueva armita Te vas a poder montar En muchas partes distintas En las partes altas Que antes no te podías montar Pues ahora Ya te vas a poder montar Con esta arma De lanzadardos Con cuerda Porque esta arma Bueno Es bueno Para esta nueva función Porque ya en las partes Que eras imposible de llegar Vas a poder llegar fácilmente Y ya más con las Con las paredes de construcción Bueno Con las granadas de construcción Pues ahí ya vas a tener Tu parte Donde hacer Por decir Que estés en un campo abierto Un campo Bueno Un campo abierto Perdón Pues como esta parte De aquí De Cloud Tower Cuando corres para el lado De Bimasati Esto está solo Pues ahí Tú vas a tener la oportunidad De que si te disparan Pues hacer tu construcción Y que no te van A matar tan fácil Y con esta pistolita Vamos a hacer el hombre araña Faltando En edificio Entre edificio y edificio Por acá Más paredes Bueno Ahí tengo la palabra Paredes pegada en la boca Chicos Es granada Por acá Tenemos más granaditas De construcción Y que están geniales Chicos Ahora A continuación Vamos a obstruir La La torre Más alta De Free Fire Bueno Más alta no Porque depende Si tú Entre más Granadas De construcción Encuentras Más alta Vas a tener Tu construcción Cosa que Eso es dependiendo De las granadas Que encuentres Claro está Por acá Vamos a dirigirnos Ahora hacia la parte De Bimasati Y bueno Que con las botas Esta de De salto explosivo Y esta nueva pistola Pues vamos a ir Más rápido Porque Hacemos el mecanismo De brincar Y tiramos La pistola A la cuerda Y que nos va a jalar Rápidamente Y que vamos a hacer Más rápido Que estar corriendo Cosa que está Súper Pero súper Porque en un enfrentamiento Vas a huir Muy pero que muy fácil Vale Por acá Vamos a dirigirnos Aquí a la parte De Bimasati Y aquí es donde Vamos a hacer La construcción Vamos a hacer La torre Con las 10 paredes Que tenemos Vale Por acá nos dirigimos Hacia esta parte De acá Y miren que tenemos Ya la zona También chicos Tenemos la nueva Zona verde De Bueno Tóxica La nueva Zona verde Tóxica Chicos La tenemos aquí Vale Porque ya como Esto es la Original Ya oficial Ya salió oficial La nueva Actualización En otras partes Pues mira Yo la estoy acá Trayéndose a ustedes Adelantada Por acá Nos tiramos A esta parte De acá Vale Vamos a empezar A la de construcción Por acá Ya que tenemos Las granadas De construcción Empezamos rápidamente Miren Miren Empezamos 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 Con la construcción Hacia arriba Hacia arriba Rápido Vente Hacia arriba Empezamos a construir Vale 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 Ahora hay que montarnos Hacia arriba Y montar las 5 más Que tenemos Vale Por acá nos montamos Pum 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 Ah vale Vale Nos caemos Nuevamente Al fondo Vemos la zona Verde La zona Tóxica Ahora sí Por acá Miren lo gigante Que está esa torre Miren lo gigante Que está esa torre Aquí Vale Nos montamos A ver A ver Seguimos colocando Más paredes Hacia adelante Y que ya casi Estamos a la altura De la planta nuclear Casi estamos en la planta De la nuclear Vale Vale Y que bueno En el video anterior De allí chicos Llegamos a una parte Más alta Porque la sencilla Razón de que Estábamos en la parte De peak Que peak Es la parte Más alta Del juego Donde está en una montaña Y que aparte de eso Comenzamos a construir Las construcciones Las nuevas paredes En la parte Del cartero gigante Que estaba ahí arriba Ahí fue donde empezamos A hacer Y por eso Era que nosotros Estábamos En una parte más alta Pero ya que estás En un terreno plano O más bajo Que peak Pues mira Va a ser una altura Muy pero que muy alta Por acá de esta torre Como la pueden ver En pantalla Que está súper Pero que súper genial Este Esta nueva granada Que va a salir en el juego Chicos Que está épico Épico chicos Al 100% Que tenemos el lanzapapa También Y es que van a agregar Cositas del modo juego Del modo de juego De salto explosivo Cosa que está genial Y que van a agregar Nuevas cosas Que nunca se habían visto En el juego Como viene siendo La nueva arma La mini Las mini Las mini torretas O sea Las mini gun Como le dicen Tenemos la nueva Lanzapapas Y que también tenemos Sí, sí La Bueno Tenemos solo eso Solo eso chicos Y que por acá Nos tiramos Y que somos Spider-Man Miren 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 Que somos Spider-Man Uy Nos subimos Y es que sí 100% chicos Las paredes Se van Bueno Las paredes No Las construcciones Se van Destruyendo Poquito A poquito Como las paredes De hielo Van a tener Un cierto Límite Que bueno Si tú colocas Uno Se va a destruir Sin necesidad De que tú La destruya Pues Cuando llegue A un tiempo Limitado Pum Se destruye Pero también La puedes destruir Rápidamente Disparándole Se destruye Obviamente Más rápido Cosa que Es un punto Negativo Porque Si estás arriba Y que quieres Pasar toda la partida Arriba De la torre Que tú construyes Pues Tienes que bajarte Por un cierto Límite Porque se destruye Y vas para el suelo Y puedes morir Por ese error Chicos Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Dejenme tu like Suscríbete Activa la campanita Para que no te prendan Ninguno de mis videos Abajo tenés el link Para que me sigas en Instagram Y comparte este video Con todos tus amigos Compañeros Familia Amigos De todos chicos Para que se entienden De este nuevo De esta nueva partida De cómo hacer La torre más alta De Free Fire Con las nuevas Granadas de construcción En la nueva Actualización De Free Fire Cosa que está súper Pero súper genial Y bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós